Para avanzar en la evaluación de los aprendizajes de estudiantes de básica primaria y básica secundaria del país, el gobierno del presidente Iván Duque puso en marcha la estrategia Evaluar para Avanzar. Con este fin, el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES aplicaron esta semana, entre el 6 y el 8 de noviembre, las pruebas a ver para estudiantes de los grados 3º, 5º y 9º. Este fue un ejercicio de valoración que permitirá establecer programas y políticas de mejoramiento de la mano de docentes y directivos docentes. Nos va a ayudar de pronto esos resultados que reflejan los niños, si hay que hacer un mejoramiento, un plan de trabajo para mejorar la calidad de educación acá en la institución. Las pruebas estuvieron dirigidas a 112.242 estudiantes de 299 colegios de calendario A e incluyeron nuevas áreas para medir aprendizajes en ciencias naturales, matemáticas, lenguaje y competencias ciudadanas y socioemocionales. Para tener una referencia ya cuando llegué a grado 11, saber cómo responder estas preguntas. 8.202 estudiantes presentaron la prueba en modalidad electrónica y 104.040 de manera tradicional con lápiz y papel. Es algo como para uno poder prepararse mejor ya que el otro año estaré en décimo, entonces para poder reforzar lo que de pronto no me fue tan bien este año y para poder tener un buen puntaje en las pruebas de 11 y así poder tener un mejor futuro. Además se incorporaron diseños incluyentes para que 1.755 estudiantes en condición de discapacidad presentaran la prueba con el uso de tecnología, intérpretes en lengua de señas colombiana, apoyos cognitivos, lectores especiales y el apoyo de los jefes de salón. Con el trabajo articulado entre todos los actores de la educación en Colombia, el gobierno del presidente Iván Luque ratifica su apuesta por la transformación educativa con calidad para el logro de un país más equitativo y con oportunidades para todos.